Estamos tratando de elaborar un reglamento para cabalgar bajo esas condiciones. Las temperaturas aquí en la región son muy altas y eso menosprecia nuestra actividad y también nos evita la promoción de nuestra cultura, de nuestros valores regionales. No tenemos ahorita todavía contemplado, los diferentes grupos hacen sus cabalgatas privadas y nosotros incluso teníamos la programada la semana pasada una cabalgata en un rancho privado de mi propiedad. Pero pues no, pues estábamos como 41 grados y preferimos suspenderla.